Buenos días a todos mis compañeros trabajadores de la educación, a los niños, a los jóvenes, a la sociedad en general que nos escucha. Un compromiso que tenemos con los padres de familia de atender cotidianamente a lo más valioso que son sus hijos. Les saludo con todo respeto y educación. A los niños y a los jóvenes les deseo que en este periodo vacacional, desde luego que sigan reforzando esos valores en el hogar, pero sobre todo en la convivencia con sus padres, con sus hermanos, con su familia, en su respectivo hogar. Especialmente a mis compañeros trabajadores de la educación, todos. Les saludo y al mismo tiempo les deseo que en este periodo vacacional sea de lo más grato, sea agradable, que descansen y que carguemos de energía para que lleguemos nuevamente en el momento de cumplir con nuestro compromiso. Como siempre lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con todo lo que vale nuestro trabajo, en el aula, en la responsabilidad directiva, apoyo y asistencia a la educación, en todas las áreas. Espero que ahorita, en estas dos semanas, donde nos marca este periodo vacacional, realmente lo disfruten. Lo disfruten con su familia, lo disfruten de manera personal, porque nos queda muy claro que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre estaremos reconociéndoles el trabajo que realizan cada uno de ustedes, compañeros activos, compañeros jubilados, y reconocerles y agradecerles y agradecerles de que siempre estemos fortaleciendo con acciones la unidad por el orgullo y el compromiso de ser maestros. Es bien cierto que regresaremos con la realización de muchas actividades, pero también estoy seguro que este Comité Ejecutivo Seleccional contará, como siempre, coordinando los esfuerzos con ustedes y que en la construcción permanente del ejercicio sindical, en los ocho ejes estratégicos y de nuestro plan anual, desde luego que haremos sentir la fortaleza de las y los trabajadores de la educación. Reitero que sean muy felices en este periodo vacacional y que el regreso, desde luego, sea con esa energía, con ese vigor que caracteriza a los trabajadores de la educación para que sigamos en el trayecto del compromiso y los retos que exigen al gremio, pero sobre todo en esta parte de profesionalización, de entrega, de responsabilidad que tienen todos los trabajadores con nuestros niños y nuestros jóvenes. Enhorabuena, sean felices todos. Gracias. Gracias.